qué tal muchachos bienvenidos a este nuevo vídeo correspondiente al curso de biología en esta ocasión vamos a hacer un repaso de reino plantae un tema que ustedes lo van a ver completo en el canal de youtube sin embargo esta clase esta transmisión o está este vídeo es exclusivamente para la gente de facebook ya sea para el grupo agraria o para la gente de mediciencias ok entonces vamos a empezar vamos a iniciar con este vídeo repaso violento y agresivo si quieres seguirme mis redes sociales puedes ir a youtube y buscarme como david r te vamos a empezar chicos esta pizarrita la vas a encontrar completita en instagram que luego te lo voy a dar ok entonces vamos a iniciar con reino plantae cuando hablamos de reino plantae hablamos pues de organismos céciles qué quiere decir eso organismos que no se desplazan pero que si se mueven son organismos pluricelulares además son organismos autótrofos porque autótrofos porque fabrican su propio alimento ok mediante la fotosíntesis entonces cuando hablamos de reino plantae podemos clasificarla de muchas maneras por ejemplo hay plantas cormofitas hay plantas talofitas hay plantas criptógamas hay plantas fanerógamas hay plantas avasculares hay plantas vasculares pero en este caso lo vamos a clasificar de la siguiente manera vamos a saber que hay cuatro tipos de plantas de acuerdo al orden evolutivo primero las briofitas luego las teridofitas luego de ello tenemos a las gimnospermas y por último tenemos a las angiospermas ok entonces sabemos o tenemos que saber que las briofitas son avasculares qué quiere decir eso que no tienen vasos conductores no tienen silema ni tampoco tienen floema sabes que te comento que a las briofitas también se les considera como talofitas porque porque no tienen un tejido no tienen tejidos diferenciados ok y además ellas no tienen semillas por lo tanto son criptógamas pero no solamente ellas no sino estas dos las briofitas y las teridofitas son criptógamas porque no tienen semillas se reproducen por esporas ahora qué es lo que tenemos que saber con respecto a las briofitas lo que tenemos que saber lo más bueno entre tantas cosas lo importante es conocer cuál es la etapa cuál es la fase dominante en esta en este tipo de plantitas porque recordemos que estas plantas sexualmente se reproducen por alternancia de generación entonces aquí vamos a tener como etapa dominante a la etapa gametofítica ok acá el gametofito va a ser dominante sobre el esporofito muy bien qué más podemos decir decimos que estas plantas las briofitas habitan en ambientes húmedos viven en ambientes húmedos son muy pequeños y debido debido justamente a que son pequeños no necesitan tener vasos conductores para poder llevar el agua desde la entre comillas raíz porque no tienen raíz hasta las hojas entre comillas porque tampoco tienen hojas entonces cómo absorben ellos agua lo absorben por difusión justamente este es el motivo por el cual habitan lugares húmedos ok ahí está obtienen agua por difusión y además pues tenemos como ejemplo a los musgos y a las hepáticas dentro de las briofitas muy bien vamos con las teridofitas las teridofitas de teridofitas en adelante van a tener como etapa dominante al esporofito moraleja solamente las briofitas tienen como etapa dominante al gametofito el resto tiene como etapa dominante al esporofito dentro de dentro de su alternancia de generaciones además estas teridofitas ya empiezan a tener una raíz un rizoma que es un tallo horizontal empiezan a tener una hoja grande una hoja compuesta llamada fronda y además también no tiene semillas se reproduce por esporas ok muy bien estas esporas se encuentran en el esporangio y este esporangio se encuentra en los oros los oros son un conjunto de esporangio que se encuentra en la parte trasera en el en el en vez de entre comillas las hojas ok de los foliolos muy bien qué más son pioneros en asociación secundaria en un ecosistema en un este en la creación de un ecosistema ok qué más indicadores de suelos ácidos donde encontramos teridofitas automáticamente decimos que es un solo ácido y son criptogamas que quiere decir que son criptogamas que no tienen semillas como se reproducen se reproducen por esporas y de teridofita en adelante son cormofitas recuerda que ellos son talofitas de acá en adelante son cormofitas porque ya encuentro tejidos diferenciados ok ejemplo helechos clásico ejemplo los helechos muy bien luego de haber hablado de las criptogamas ahora hablemos de las fanerógamas quiénes son las fanerógamas las que sí tienen semilla pero hay dos tipos de fanerógamas las que tienen una semilla descubierta y las que tienen una semilla cubierta o protegida por un fruto las que tienen una semilla descubierta son las gimnospermas las gimnospermas generalmente tienen un porte arbóreo son árboles utilizado arduamente en la industria maderera ok y son aquellas que tienen gran tamaño y además son aquellas que tienen o viven más tienen una alta longevidad ok podemos encontrar árboles de actualmente de gimnospermas de una antigüedad de 2000 años por ejemplo ok muy bien y como te dije se encuentra en la industria maderera chicos te acuerdas que desde lechos desde teridofitas en adelante te dije que había una etapa dominante quién era era el esporofito ok muy bien esas son las gimnospermas y además recuerda que tiene las semillas descubiertas no tienen frutos si tienen flores pero estas flores no forman fruto por lo tanto son flores imperfectas ok muy bien vámonos ahora con las angiospermas sin antes pues mover esto un poquito para poder observar todo completo ok a ver he hecho una parte también de fisiología vegetal para poder aprovechar al máximo nuestra pizarrita ok vamos a darle ahí a ver entonces vamos a hablar acerca de las últimas de quién de las angiospermas cuál es el pequeño detalle aquí el pequeño detalle es que las angiospermas son las plantas que más variedad tienen son las plantas que mejoran sea mejor se han adaptado a los ambientes diversos y además son las más modernas entre comillas recién tiene 150 mil años de existencia seas moderno ya ahora estas plantas las angiospermas tienen semilla pero estas semillas están protegidas están cubiertas porque por un fruto te acuerdas cuando comiste es una manzana cuando comiste es una pera cuando comiste una papaya donde estaba la pepa dentro del fruto justamente estas plantas son angiospermas porque porque la semilla la pepa están protegidas por un fruto ok muy bien ahora no es simplemente decir tienen semilla cubierta por un fruto y se acabó no 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 porque porque cuando hablamos de angiospermas tenemos dos tipos de angiospermas quienes tenemos las mono cotiledonias y las dicotiledonias cuál es la diferencia bueno seguramente gráficamente ya te diste cuenta cuál es la diferencia entre mono y dicos pero yo te lo voy a decir de todas maneras las mono cotiledonias chicos tienen en primer lugar las hojas alargaditas en cambio las dicotiledonias tienen las hojas redondeaditas ahora las las nervaduras como la hoja es alargadita las nervaduras serán paralelas las venas entre comillas entre comillas y acá las nervaduras o los vasitos conductores van a ser ramificadas ok esa es la principal diferencia seguimos como diferencia aquí si encontramos una flor en las mono cotiledonias vamos a encontrar flores trímeras con pétalos con la cantidad de pétalos múltiplo de 3 3 6 9 12 15 en cambio en las dicotiledonias vamos a encontrar flores múltiplos de 4 o múltiplos de 5 por ejemplo 4 8 10 15 me entiendes ya muy bien en las mono cotiledonias también encontramos si es que le hacemos un corte al tallo le hacemos un corte al tallo vamos a encontrar que los las haces vasculares el silema y el floema van a estar distribuidas de manera dispersa sin embargo en las dicotiledonias van a estar distribuidas de forma radial ok además las mono cotiledonias presentan un solo cotiledón en la en la semilla y acá en las dicotiledonias presentan dos cotiledones bien el polen de las monocotiledonias tiene un solo poro en cambio el polen de las dicotiledonias tienen tres poros cómo es la raíz en las monocotiledonas la raíz es fasciculada es como una peluca no hay un orden en cambio en las dicotiledonias es una raíz pivotante a partir de una de un eje principal a partir de un eje principal nacen las demás los demás pelos de la raíz ok eso es en el caso de la comparación entre mono y dico correcto ejemplo choclo pasto gramínea cebada ejemplo manzana mandarina este pera palta etcétera etcétera bien vamos ahora con un poco a hablar acerca de fisiología vegetal sin antes recordarte que esta pizarrita la vas a encontrar en mi instagram en david vas a ir ahorita ya en este preciso instante david-r- si quieres descargarte esta pizarra si quieres descargarte las fotos de esta pizarra anda a mi instagram también david-r- y ahí la vas a poder encontrar muy bien y obviamente puedes invitarte a que te suscribas a mi canal a mi canal en youtube ahí está david-r y chicos te suscribes a mi canal y completitos ahora sí sigamos 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 vamos a hablar de fisiología vegetal un poquito nada más así un repaso violento y agresivo vamos a hablar de circulación respiración y excreción profe y nutrición lo que pasa que cuando hablamos de nutrición en plantas tendríamos que hablar de fotosíntesis porque la nutrición es el proceso de conseguir alimento pero resulta que ellos no consiguen ellos lo producen me entiendes profe reproducción bueno hablar de reproducción es un tema amplio podríamos hablar de alternancia de generaciones y también hablar de propagación vegetativa y no nos va a alcanzar acá y valga decir que ese tema ya está en el canal puedes ir al canal ir y buscarlo ya reproducción en plantas o reproducción simplemente o simplemente comprar mi curso virtual ahí está todo completo muy bien chicos vamos con circulación cuando hablamos de circulación en plantas tenemos que recordar que los vasos conductores se encuentran en las plantas vasculares obviamente desde los peridofitas hasta las angiospermas y esto se le va a llamar silema y pero van a ser diferentes porque porque el silema el silema el silema va a transportar savia bruta es decir va a transportar materia inorgánica va a transportar materia prima va a transportar agua va a transportar sales minerales de donde desde la raíz hasta toda la planta o sea desde abajo hacia arriba correcto en cambio el floema va a transportar que la savia elaborada el alimento que se produce en las hojas no ves que las hojas hay fotosíntesis no ves que en las hojas hay fotosíntesis entonces desde las hojas hacia toda la planta es transportada por quién por el floema transporta los azúcares que se producen en la fotosíntesis en las hojas ok además como te había dicho no silema desde la raíz hacia arriba a flujo ascendente en cambio floema desde las hojas hacia arriba pero también hacia abajo flujo bidireccional ok además el silema está formado por células muertas con paredes lignificadas en cambio el floema está formado por células vivas con células huecas ok muy bien ahora el principio por el cual el agua se mueve en el silema o sea el agua las minerales según el silema es por él por transpiración la hoja libera una gota de agua libera una no sé agua en general y ese espacio vacío es llenado por el amiguito por el agua que está acá es llenado entonces el de acá abajo sube el de abajo sube el de abajo sube y al final en la raíz queda un espacio y qué pasa una molécula de agua o el agua que está en el suelo entra al silema me entiendes o sea que ese es un flujo por transpiración en cambio en el floema tenemos un flujo por el movimiento de masas ok la hoja libera azúcar queda un espacio vacío y entra agua me entiendes mentira es un es un kitipón es un kitipón ya chicos muy bien ahora no me vayas a decir profe el silema el transporta agua por capilaridad no la capilaridad es una característica del agua no del silema correcto ojo con ello cuidado con ello vamos con respiración las plantas si bien es cierto tienen que hacer un intercambio gaseoso correcto entonces lo tienen que hacer por algún lugar justamente en las hojas encontramos una estructura microscópica conocida como estomas los estomas pueden estar abiertos o pueden estar cerrados cuando está abierto el estoma genera un huequecillo conocido como osteolo ahora profe y estas células que están formando al osteolo cómo se llama esas células se van a llamar células oclusivas ahora cuando el osteolo está abierto o cuando los estomas generan un espacio abierto acá se lleva a cabo el intercambio de gases ok se lleva a cabo el intercambio de gases y cuando está cerrado pues obviamente no sale ni entra nada chicos porque se abre el estoma porque se abre el estoma para el intercambio de gases se abre porque las células entran en tu urgencia porque entran en tu urgencia porque hay bastante agua y el agua empieza a ingresar a la célula y cuando ingresa agua a la célula la célula se hincha entiendes y como es una célula vegetal choca con la pared celular y genera tu urgencia en cambio cuando no hay agua cuando empieza a perder agua deja de estar en tu urgencia la célula y se cierra cierre el osteolo profe y en qué caso se cierre el osteolo cuando pierde agua profe y cuando pierde agua cuando por ejemplo hace mucho calor en el día a la célula obviamente a la planta obviamente no le conviene perder agua entiendes no le conviene perder agua entonces para no seguir perdiendo más agua de la que ya está perdiendo cierra sus estomas ok ahí está en cambio cuando hay un montón de agua abre los estomas porque necesita intercambiar gases todo el dióxido de carbono que se está formando por la respiración celular es liberada y es repuesta por oxígeno para la respiración celular también ok muy bien chicos eso es en el caso de las hojas pero profe y los tallos no tienen aparato u órgano o estructura respiratoria no si tienen quienes las conocidísimas lenticelas entonces vamos a hacer una analogía estomas esa hoja como lenticelas es a tallos correcto muy bien lenticelas es a tallos y excreción chiquitos nosotros los animales excretamos sustancias que ya no nos sirven nuestra filtración de sangre etcétera etcétera orinamos listo pero una planta no hace eso una planta no libera sustancias de desecho más bien no llamemos excreción propiamente dicha sino más bien ellos utilizan esta esta algunos canales de liberación de sustancias para poder producir alguna sustancia beneficiosa para ellos por ejemplo los idioblastos los idioblastos básicamente están formados por células parenquimáticas recuerda que las células parenquimáticas o el tejido parenquimático se encarga de almacenar en este caso los idioblastos almacenan agua en las plantas los tubos laticíferos que hacen producen látex y tú sabes que el látex es utilizado para crear el caucho correcto y además este látex es producido para que para protegerse ante los depredadores porque el animal come el caucho come látex siente un sabor amargo y se va deja de comerse a la planta me entiende entonces lo está utilizando a favor los canales resiníferos que generan resinas en angiospermas y evitan la congelación las cavidades lisígenas que hacen producen aceites aromáticos para que por ejemplo los cítricos por ejemplo los cítricos liberan aceites aromáticos para que se pueda oler y los animales las aves por ejemplo puedan venir picotear esa naranja picotear esa mandarina y liberar la semilla y de esa manera la planta puede reproducirse y los nectarios aunque en este caso producen néctar que promueven ayudan a la polinización por insectos chicos espero entonces que te haya gustado eso ha sido todo con respecto a reina planta espero que te haya gustado que lo hayas entendido que lo hayas asimilado y más aún que sea de gran utilidad para todos ustedes ya nos estaremos viendo en el próximo vídeo no olvides seguirme en mis canal david r y en facebook también como david r y además no olvides darle like a esta página en la cual estás viendo este vídeo ya sea en grupo agraria o ya sea en mediciencias chicos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chau